¡Hola, hola! ¡Buenos even! ¡Buenos even, José! ¡Buenos even, teacher! ¡Buenos even, Eber! ¡Buenos even, teacher! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¡Buenos even, teacher! Fine, me alegra. ¿Quién me está diciendo por acá, teacher? A ver, creo que no. Pensé que alguien me estaba hablando. Ok. Pues me alegra que estén por acá. Thank you for being on time. Gracias por estar justo a tiempo. ¿Cómo nos ha estado tratando la plataforma? Tell me. Nice, teacher. Nice. Oh, I'm glad. Me alegra mucho. Y de casualidad, ejercicios. Nos hemos ahí congelado con algún ejercicio en específico. Let me know. This is your moment. Este es su momento. Bueno, en algunos, sí, como que esto me complicaba, pero ahí mandaba al chat del WhatsApp y ahí me ayudaban y hasta el momento, hasta ya terminé el examen intermedio. The midterm. Wow. The midterm. That's awesome. Give me a sec. Listo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! O sea, aquí ya estamos a mitad de camino, prácticamente. Sí, ya hizo el midterm. Sí. Bueno. ¡Stupend! ¡Qué bueno, guys! ¡Qué bueno! Y ya son 8 o'clock. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Miren qué rápido se nos hace la hora. Y más rápido se nos va la hora. No sé si se han dado cuenta, pero a mí se me va rapidísimo. Muy bien, guys. Me alegra que estemos por acá, que llevemos a la medida lo de la plataforma, que no tengamos problemas con la plataforma. ¡That's awesome! ¡Qué bueno! ¡De casualidad, chicos! Hemos logrado ingresar todos a la plataforma, ¿verdad? I suppose. Y también hemos ingresado todos al grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Será? Yes, teacher. ¡Excelente! Yes, teacher. Me alegra, me alegra. Por acá creo que... Déjenme ver. No, creo que no está aquí. Ok. Es que tengo personas... Yo he estado sorprendida. Tengo personas que hasta están en la sección 5. Estoy increíblemente sorprendida, la verdad. Así que aquí vamos a ir rápido, guys. Porque ya vi que ustedes... No, pues son cosas serias. Es más, ustedes me van a enseñar a mí. Ya, ya me di cuenta. Yo voy a venir y les voy a decir, ok. What's the topic for today? Muy bien, guys. Welcome to your class. Welcome, welcome. Today is going to be our class number four, right? El día de hoy será nuestra clase número cuatro. Sí, más no estoy... Sí. Número cuatro. Today is Tuesday. Aquí lo estoy escribiendo por si les gustaría tener la fecha de hoy. Today's date. February, no. We're not on February anymore. Ya no estamos en febrero. Exacto. Estamos en March. Y en lugar de 28 sería first, ¿verdad? First, 2022. O cambiamos al 2022. No, ¿verdad? Tuesday, March 1st, 2022. Algo que vamos a ver en las fechas, por ejemplo, de otros países es que nosotros primero decimos el número, ¿verdad? En el que estamos y luego decimos el mes. Lo que sucede acá es al revés. Yo diría first March, ¿no? Pero no es así. Primero escribimos el mes y luego el numerito. Y ya luego seguimos con el año. Dato curioso, ¿no? Por si no lo sabíamos. Today is going to be our class number four, right? Ya tenemos cuatro clases por acá. Listo. Entonces, siempre in our class, pre-intermediate one. Imagínense, qué rápido. ¿No les parece que fue ayer cuando comenzaron? Cuando comenzaron con beginner one. Me imagino, no sé. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer today? Today, we are going to see some talk about Songhee and David. ¿Se acuerdan que hace unos días? Creo que hace como dos días. Aquí estábamos hablando de Songhee, ¿verdad? Que era una chica de intercambio de Corea. Pues, el día de hoy vamos a estar interpretando a Songhee en David. La conversación sería, how is it going? Or, how's it going, ¿verdad? ¿Qué es ese, how's it going? Este, how's it going? Or, how is it going? Es otra manera de decir, ¿cómo estás? Es muy informal, pero también se utiliza bastante. Se utiliza más que, how are you. Nosotros ya conocemos que para decir, no, pues, ¿cómo estás? Podemos decir, how are you, what's up, etc. Pero también podemos utilizar, how is it going? Creo que lo vamos a comenzar a emplear más durante las clases. How is it going? Para que sepamos qué es, cómo están, ¿verdad? Cómo estamos, cómo estás, how is it going? Entonces, tenemos una plática entre Songhee and David. Vamos a ver qué es lo que tienen ellos para mostrarnos el día de hoy. Vimos el contexto la semana pasada en el que ellos estaban en una fiesta de, ¿qué era? De estudiantes internacionales, ¿verdad? Eran diferentes culturas. ¿Qué sucedió? Que ahí se conocieron muchos estudiantes de diferentes culturas e hicieron una amistad. Vamos a seguir viendo un poquito de sus conversaciones, vocabulario nuevo, y también vamos a seguir con un poquito de gramática más adelante. Así que comenzamos primero con traducción y pronunciación. Que eso está bien, es muy importante. Comenzamos con Songhee. Songhee dice, Hey David, how's it going? Hola David, o hey David, ¿cómo estás? Y dice David, fine, thanks, how are you? ¿Ven eso? Él se lo quiso regresar no diciéndole, I'm you? No diciéndole, how about you? No, él le hizo la pregunta diferente, pero están preguntándose lo mismo. How is it going? How are you? ¿Qué más? Songhee dice, Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Excelente. Ya pude escuchar que aquí hay personas que están tratando de decirlo muy bien. Entonces decimos pretty good. Muy bien, ¿verdad? Pretty no es de bonito. Aquí en este caso no estamos diciendo bonito bien. No, no, no. Estamos diciendo muy bien. Podemos decir también pretty interesting. Muy interesante. A veces podemos cambiar o reemplazar el very, porque no queremos decir todo el tiempo very, ¿verdad? Very good, very interesting, very awesome. No, también podríamos llegar a decir pretty. Los dos significan lo mismo. Muy, 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 muy. A veces también significa bonito, ¿verdad? Pero en este caso es muy. ¿Y cómo lo sabremos? Por el contexto. Entonces tenemos, ¿qué dice por acá? Pretty good. Muy bien. So, are your classes interesting this semester? Así que, ¿tus clases son interesantes este semestre? And David says, yes, they are. I really love chemistry. ¿Qué dice? Sí, lo son. Me encanta, en serio, me encanta la química. Chemistry. Chemistry. ¿Qué dice Songhi? Chemistry. Are you and Beth in the same class? Le dice, ¿química? ¿Estás tú y Beth en la misma clase? Y luego tenemos a David. No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. ¿Qué dice? No. Nosotros no, ¿verdad? Esa es una respuesta corta. No, we aren't. Mi clase está en la mañana y su clase está en la tarde. Seguimos con Songhi. Listen. I'm on my way to the cafeteria. Now, are you free? Le dice, escucha. Estoy en camino a la cafetería. I'm on my way. Estoy en camino. I'm on my way. A la cafetería. ¿Estás libre? Y David dice, sure, let's go. Por supuesto, ¿verdad? Claro, vamos. Aquí, ¿tenemos alguna palabra nueva, guys? Palabra nueva, palabra que pensemos que se nos pueda dificultar pronunciar. Chemistry, teacher. Chemistry. Sí, esto está difícil, ¿verdad? Vamos a pronunciarla otra vez. Chemistry. Chemistry. Eso. Chemistry. Chemistry. Eso. Al inicio es una Q, ¿verdad? Pero vamos a darle la mayor fuerza de voz a la primera sílaba. Chemistry. Excelente. Muy bien. Ya ven que les dije que solo necesitan un empujoncito. Excelente. ¿Alguna otra palabra que sea difícil de pronunciar? Semester. ¿Cómo? Oh, déjeme ver a dónde lo tenemos ese semestre. 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 Sí. Ahí solo se da una pequeña entonación, ¿verdad? Semestre. ¿Cómo dice? ¿Are your classes interesting this semester? Interesting. This semester. Exactly. This semester. Muy bien. ¿Any other? ¿Tenemos alguna otra más? No hay preguntas malas. Interesting. 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 Miren, no digo interesting. Digo interesting. Interesting. Excellent. Interesting. Very good. Prácticamente interesting. Miren, esta E no se pronuncia. Interesting. ¿Verdad? Interesting. Interesting. Very good. Interesting. Esa E, no, esa E no es la comemos. Es la cena de hoy. Interesting. Muy bien. ¿Alguna otra palabrita? Ah, what about cafeteria? Cafeteria. Esta E es una I. Cafeteria. 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 Eso. Cafeteria. Cafetiria. 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 Eso. Muy bien. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra? Ya hicimos chemistry, semester, interesting en cafeteria. 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 No, ¿verdad? Aquí ya esto ya aquí la hicimos. Recordando. Beth se pronuncia con S-T-H, ¿verdad? Beth. Beth. Eso. Me encanta. Está muy bien. Está muy bien. Excelente. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eso sería todo. Veo que tenemos bastante vocabulario, guys. Si hay más preguntas sobre vocabulario, no se preocupen. Háganmelo saber as soon as possible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer right now? ¿Qué es lo que vamos a comenzar haciendo? Lo que vamos a hacer es esta misma imagen, esta misma, pues prácticamente diálogo está puesta en escena. La vamos a hacer nosotros con nuestros compañeros, ¿verdad? Vamos a comenzar hablando. Nos vamos a ir a las breakout rooms. Para este caso, sí vamos a, ¿cómo se llama? A pasar al frente. ¿Por qué vamos a pasar al frente? Porque es súper necesario que pasemos al frente, platiquemos y pues recordar que tenemos que practicar las palabras que acabamos de averiguar su pronunciación. Así que por eso les preguntaba si estábamos de acuerdo con esto. Ahora, chicos, si no hay nada más que decir, le pueden tomar screenshot, le pueden tomar foto. Yo se las voy a subir al grupo de WhatsApp y para eso estamos, guys. Entonces, ahorita mismo nos vamos a practicar. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? About five minutes. Tenemos casi como cinco minutos. Así que para eso nos estaremos viendo. Y por el momento, pues, le damos click on join. Ya nos comenzamos a unir, ¿verdad? Ahí le vamos dando click, click, click. Eso, veo que ya varios estamos ingresando. Excelente. Ahí vamos, click on join. Veo que nos hacen falta algunas personitas. Vamos. Hello, Sofía. Vamos, le damos click on join. Veo que Karin acaba de llegar just on time. Lo voy a pasar por aquí, la voy a pasar por acá. ¿Y qué más? José Vega. Let's go. Karin, le cuento que ahorita vamos a Breakout Rules. Ahí ya estuvo. Entonces, solo le mando la imagen al grupo. A ver qué tal. 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 Ahí está. Hello, José. ¿Cómo está? Hello, miss. ¿Puedo entrar? No se preocupe. Mire, le cuento. Ahorita, déjeme ver, le voy a mostrar un poquito de la presentación. Sí, veo que están en salas. Sí, estamos en salas en Breakout Rooms. Hemos estado haciendo esta conversación. How's it going? How's it going? Es prácticamente otra manera de preguntar. How are you? Significan lo mismo. ¿Cómo está? Entonces, vamos a tener la plática entre son, he, and David. Ellos están platicando. Están generalmente en grupos de tres para que puedan estar ahí, ¿verdad? Y se puedan ayudar. Veo que también... Oh, Glenda se fue. Oh, ni modo. Entonces, para que puedan estar ahí practicando pronunciación con los compañeros. Cualquier duda, me la haces saber. ¿Querés estar listo? Sí, sí, está bien. Eso, no, es que aquí venimos listos. ¡Qué bueno, José! Mire, la imagen esta está en los grupos de WhatsApp. Ah, ok, de acuerdo. Ok, ahí la puede ver mejor y así sigue el hilo. Así que ahí lo estaría viendo en la room number six. Ok. Ok. Have a good luck. Thank you. You're welcome. Ahí está. Recuerdo que decía chemistry con K, creo. Chemistry. Exactly. Chemistry. Chemistry. Ok. Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? ¿Estás en la cama en la misma clase? No, no. Mi clase es en la mañana. Su clase es en la mañana. No, no. Listen, I am on my... Hey, David. Oh, como que ya lo puedo montar, ¿vo? Oh, it's going. Siga, siga, siga. 5, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es tu clase interactiva en el semestre? Sí, ellos son. I'm really love chemistry. ¿Cemistry? Are you on bed in the same class? No, we are in my class. It's in the... It's in the morning. Here's class. It's in the afternoon. Listen, I am on... I'm on the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Sure, but Jonathan... Yo, en el comienzo, dije... Ok. ¿Ya terminamos o pedimos? No, ahorita nos mandaron para que nos salgamos del grupo. Ah, ok. No, no era para que nos salgamos del grupo. No, es que yo vengo y cuando vengo aparece el Recording in Progress. Ya se salió morena. Ay, se nos fue morena, ¿no? Les quería ver qué tal íbamos. Ok, seguimos practicando entonces. Ok, si se puede hay que seguir practicando, les va a ayudar. Porque, sí, yo los quería ver. Ok, ya se vendrá morena. Ya la estoy mandando a pedir de vuelta. Aquí está. Here you are, morena. No regresábamos. Es que lo que pasa es que cuando yo entro, aparece el Recording in Progress. Y por eso es de que piensan que ya es hora de irse, pero no. Era que yo venía a verlas. Tenemos que seguir practicando. Eso, si quieren practicar una vez más, it's up to you. Está perfecto. Empiezo yo. Hey, David. How is it going? Fine. Dan, how are you? Pretty good. So, are you classes interesting this semester? Yes, they are. Are you really low? Chemistry? 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 Are you in bed in the same class? No, we are in my class in the morning. Her class in the afternoon. Listen, I am on my way to the cafeteria. Now, are you free? Sure. Let's go. Hoy lo voy a comenzar yo. Hey, David. How is it going? Fine. Thanks. And how are you? Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you in bed in the sun class? No, we are in my class in the morning. Her class in the afternoon. Listen, I am on my way to the cafeteria. Now, are you free? Sure, let's go. Thank you. Amazing job, guys. Qué buen trabajo. Muy bien. Veo que tenemos un poquito de problemitas nada más con chemistry. Esa es una palabra. Chemistry. Esa es una palabra nueva, pero la vamos a ir mejorando, pero de ahí todo bien, chicas. Excelente. Entonces, ahora sí, ya que veo de que, no, pues aquí hay talento, ya vamos a pasar a hacer nuestra propia obra de teatro. Así que, en ese caso, ahora sí, let's go back to the main session. Ahí las veo, chicas. Ok, thank you. See you there. Hello, hello, welcome back. Veamos cuántas personitas nos hacen falta. Uh, nos hacen falta solo cinco. Qué rápido. Qué rápido, qué bueno. Ok, voy a encender mi video. A ver. Ta-ta! Here I am. Perfect. Ok, vi que estuvimos haciendo un amazing job. Me encantó a los lugares en donde ingresé porque eran tres personas, ¿verdad? Los dejo de tres porque a veces hay una persona que está trabajando, tiene problemas con su audio, no puede. Y pues es bueno tener tres personas porque así no se quedan, pues, sin la participación, ¿verdad? Pero he visto que aunque estamos tres personas, siempre estamos abiertos a poder volver a practicar con nuestros compañeros. Déjenme decirles que eso ayuda muchísimo. Ayuda a que volvamos a practicar y tengamos como una idea más clara de lo que estamos haciendo, del roleplay, del diálogo. Así que, congratulations. Veo de que aquí tenemos un gran talento. Seguimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Nos vamos a enfocar en gramática. ¿Por qué nos estamos enfocando en gramática? Para ver un poquito de just no questions. ¿Pero por qué just no questions? Preguntas con el verbo to be y short answers. ¿Cómo hacemos esas short answers? Eso ya lo hicimos hace creo que dos días. Estuvimos viendo un poquito de ese ejercicio, ¿verdad? De yes, I am. No, I am not. Yes, he is. Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero veamos qué es lo que tenemos acá. Por ejemplo, estas preguntas y su estructura. ¿Qué es lo que vemos aquí? Are you free? Si se dan cuenta, algunas preguntas son de las que están en el diálogo. Are you free? Are you free? ¿Estás libre? ¿Cómo podemos responder? Yes, I am. No, I am not. Si se dan cuenta, ese primer no, no lleva la T. No. El último sí. No, I am not. ¿Ven eso? No, I am not. El primero no, el último sí. ¿Qué más nos dice? ¿Es David de México? ¿David es de México? ¿De México? Me dicen por acá. Yes, he is. ¡Excelente! Yes, he is. ¿Qué más? ¿Es Beth? Es Beth's class. Yes, in the morning. ¿Es Beth's class? Yes, it is. Yes, it is. No, it is. Exactamente. ¿Pero qué pasa aquí? Yo veo Beth. ¿Por qué digo it? ¿Por qué no digo yes, she is? ¿Qué pasó acá, guys? Let's think about it. Esto no se refiere a la clase. Muy bien. Yo quería ver si estábamos dormidos, pero veo que no. Exactamente. Cuando decimos Beth's class, estamos hablando de la clase de Beth. ¿Cuál es el sujeto? No sería Beth. Sería la clase. Entonces, por eso estamos respondiendo con it. Yes, it is. No, it is not. Muy bien. Seguimos. Are you and Beth? In the same class, como tenemos you and Beth, estamos hablando de un we, ¿verdad? Y por eso decimos yes, we are. No, we are, we are, we are, we are not, we are not. Exactamente. ¿Vemos esto? Me gusta bastante ver estas diferentes contracciones. Por ejemplo, tenemos no, I'm not. No, he's not. O no, he isn't. Ambas son contracciones, pero contractamos en diferentes lugares. ¿Qué más? No, it's not. No, it isn't. Diferente, ¿no? ¿Qué más? Uy. Ya no voy a leer por acá porque lo estoy manchando todo. Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Y finalmente la pregunta que tenemos aquí. Last but not least. Are your classes interesting? ¿Tenemos por acá? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Y si dicen que no, please no es la de, no es la de ahorita. Por favor. Ok. Entonces, vemos de que tenemos una estructura cuando estamos preguntando con el verbo to be. Primero, preguntamos con el auxiliar que puede ser are, is o ¿qué más? Am, ¿verdad? Aquí no tenemos ninguna con am, pero también lo podría utilizar. Por ejemplo, am I free. Estoy, estoy libre. También lo podemos utilizar. Am, are, and is. ¿Qué sigue? Sujeto. Sujeto. You, we, they, he, she. Lo podemos utilizar. ¿Qué más? El complemento. No tenemos en estos momentos un verbo. Porque recuerdan lo que estuvimos viendo la vez anterior. Un verbo es una acción o un estado. Y aquí no estamos utilizando nada de eso. También aquí tenemos que verbo no lo utilizamos porque estamos hablando precisamente solo del verbo to be. Así que no tendríamos un verbo como tal, sino que solamente tenemos el verbo auxiliar que sería am, are, or is. Ahora, para ver que no los he confundido y no los he perdido de vista, guys. Todos en el chat me van a escribir una oración utilizando esta estructura de cualquier manera. Yo me voy a poner en mute unos segunditos porque estoy escuchando que mis perros están ladrando mucho. Y no los quiero perturbar. Así que ahorita, let's think about it. Y escribimos una oración. ¿Cuántos participantes tenemos? Tenemos 21 participantes. Así que espero ver. 21 mensajes. Vamos a ver qué tal. Estamos escribiéndolos en el chat. Si pueden escribirlo primero en el cuaderno y lo hacemos. Perfecto. Muy bien, Josué. Una muy buena pregunta. A ver, a ver. What about the others? Pensemos. 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 Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Por acá me dicen, are you ready? Super. Is teacher from El Salvador? Casi, casi. Mire, cómo le hubiera quedado mucho mejor. Le cuento. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito de eso. Creo que nos comimos una palabra. No creo que esté incorrecta, sino que nos comimos una palabra. ¿Sería? Uy, no. No, la teacher también se está equivocando. Hay que ponerle cero. Ahí está. Listo. Is your teacher from El Salvador? Mucho mejor. Is your teacher? Estamos preguntando, ¿es tu maestra de El Salvador? Ya podemos responder si ella es o si él es. No, él no es. ¿Verdad? Is your teacher from El Salvador? Muy buena pregunta. Vamos a ver qué más me están preguntando por acá. A ver, a ver. Are you a teacher? Excellent. Me dicen por acá. Yes, I am. Perfecto. Are you sleeping? Muy bien. Es sleeping, ¿verdad? Are you sleeping? Are you my brother? ¿Eres mi hermano? Oh, en este caso. Are you having an idea? Sería mejor si le ponemos aquí en este caso. Podemos preguntar de dos maneras. Vamos a ver, para mejorar la verdad. Se entiende la idea, pero la vamos a mejorar. Are you having an idea? Sería, por ejemplo, are you, ya vi. Are you having an idea? Are you having an idea? ¿Estás teniendo una idea? ¿Estás teniendo una idea? O también le podemos decir a esa persona Do you have an idea? Uy. Listo. Boom. Una manera de cambiarlo un poquito. A ver, a ver qué me dicen por acá. Is crossfit class. In the afternoon. Wow. Esa fue una gran, gran, gran oración. Vamos a ver. Is she like coffee? Yes, she is. Hmm. En este caso, podríamos en lugar de escribir is, podríamos escribir das. Does she like coffee? Yes, she does. Muchísimo mejor. Pero ese is, bien. Creo que lo quisimos utilizar como das, pero está muy, muy, muy bien. Mire, lo vamos a escribir por acá. A ver, a ver. Uy, mis perros quieren darles la clase el día de hoy, guys. No, qué barbaridad. Lo siento. I'm so sorry. Ay, no, mis perritos. Das, ¿verdad? Does she like coffee? Entonces, en ese caso lo cambiamos y decimos yes, she does. Lo siento por los inconvenientes, guys. ¿Qué más tenemos? Is she from El Salvador? Excelente. Are you bored? ¿Estás aburrido? Muy bien. Are you interested for this topic? Excelente, excelente. Is Beth your best friend? Muy bien. Is Julia your mother? Excelente. Are you sister teacher? Oh, podríamos decir, is your sister a teacher? Quedaría mucho mejor, ¿no cree? Mire, lo vamos a cambiar un poquito para que veamos cómo se escribe. En lugar de decir are, vamos a decir is. Uy, pero este is no va así. Así va. Is your sister a teacher? Mucho mejor. ¿Es tu hermana una maestra? Listo. Otra cosita que les iba a decir. Cuando estamos utilizando el verbo to be como is, are, and is, or am, estamos hablando de ser o estar. ¿Es tu hermana una maestra? ¿Es, qué más? ¿Es tu maestra de El Salvador? ¿Estás teniendo una idea? ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá que me decían, estás listo. ¿Ven? Estamos diciendo ser o estar. Por eso es súper importante que visualicemos eso cuando estamos utilizando yes or no questions con el verbo to be, porque es ser o estar, ¿ok? No vamos a estar diciendo, pues, por ejemplo, que... Does she like coffee? ¿No diríamos estás que te gusta café? Pues, como que no mucho, ¿verdad? Entonces, ahí por eso utilizamos das. Por si queríamos ver ahí una diferencia entre el do y el verbo to be. ¿Tenemos preguntas hasta ahora, chicos? Veo que tuvimos muy buenas respuestas. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿No? No, right. Aquí estamos listos para el siguiente paso. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo responder, ya sabemos cómo hacer preguntas. Y ahora pasamos a la siguiente. Aquí vamos a leer. We are going to read. Vamos a leer juntos. Y para eso vamos a ver primero el objetivo de la lección. Dice... En esta lección, los participantes serán capaces de leer un artículo y contestar preguntas de comprensión. ¿Ok? ¿Por qué vamos a ser capaces de leer un artículo y contestar preguntas de comprensión? ¡Bum! Porque tenemos esto de acá. Esto lo vamos a estar leyendo entre todos juntos. Ya se los muestro. Esta es una lectura sencilla de what's in a name. Nosotros sabemos que por lo general nuestros nombres tienen un significado, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos han puesto un nombre en específico porque les recordaba algún familiar, algún cantante, alguna persona que queríamos mucho. Entonces, por eso prácticamente nuestros nombres tienen un significado. Pero aparte de eso, tienen otros significados, ¿verdad? Así que por eso, eso es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Vamos a estar leyendo por partes. ¿Por qué vamos a estar leyendo por partes? Porque de esta manera evaluamos cómo está nuestra lectura. Porque si estamos callados, nuestra lectura nunca se va a desarrollar. Así que es necesario, pues, leer en público y ver qué cosas se pueden arreglar. ¿Ok? Así que si decimos ahí que pasa algo, que necesitamos cambiar algo, es precisamente por eso. A ver, para comenzar, a mí me gustaría escuchar a Jaycee, que la tengo aquí. Jaycee, ¿le gustaría comenzar a usted? Sí, profesora. ¡Guau! ¡Por favor, nos ayudemos a leer! Muy bien, Jaycee, excelente. Leyó muy bien. ¿Qué le podría decir nada más en donde podríamos cambiar pronunciación? En Identity. Esa I sería una I. Identity. 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 ¡Excelente! ¡You're welcome! ¡Thank you! Gracias por ayudarnos a leer. Entonces, vemos traducción, porque Jaycee nos ha dado buena pronunciación. ¿Qué dice? Tu nombre es muy importante. Cuando tú piensas... A ver. Ajá. Siga, siga, siga. Ya la escuché. Sí puede. ¡Ay! Ya se nos puso... Ya le entraron nervios. ¡Ay! That's not fair. No, 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 no. A ver, a ver. Ok, entonces seguimos. Dice, su nombre es muy importante, ¿verdad? Cuando piensas en ti mismo, yourself es en ti mismo. Tú probablemente piensas en tu nombre primero. Y es una gran e importante parte de tu identidad. Vamos a ver, vamos a ver algunos nombres. Si podemos ver la indicación. Look at the names in the article. Article. Esta T se pronuncia como R. Article. Vamos a ver los nombres en el artículo, ¿verdad? Y si sabes de alguna persona con estos nombres, ¿se parecerán a su descripción? Vamos a ver. Vamos a ver. En este caso pasamos a la siguiente parte. Esta es una parte un poquito, no sé, tiene más información. ¿Será que hay alguien en específico que le gustaría leerla? ¿Tenemos un volunteer o lo deberíamos escoger? ¿Qué piensan, guys? ¿Qué piensan, profesor? Josué, ¿le gustaría? Sí. ¡Excelente! Tenemos a un buen amigo. ¡Súper! Josué, nos ayuden. Ok. Ahora, los dos más populares para los bebés en los Estados Unidos son Jacob, para el joven y para la chica. ¿Por qué son los mismos populares? ¿Por qué son los mejores nombres populares? ¿Y por qué son los mejores nombres populares? ¡Excelente, Josué! Muy bien leído. Vamos a ver algunas palabritas que podemos cambiar. Creo que esta, más que todo, es del nombre. Esto, pues, no lo escuchamos a menudo, así que no worries. Jacob. Exactamente. Jacob. En español sería, o si sería un nombre más españolizado, hispanohablante, sería Jacobo, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como Jacobo. ¿Pero qué sucede? Que en otros países angloparlantes le llamarían Jacob. Jacob. ¿Qué más? Popular. Popular. Esa U es como una U. Popular. Popular. Se escucha gracioso, ¿no? Popular. Así se pronuncia, popular. De más. ¿Y por qué son los nombres unpopular? Ahí está. Popular, unpopular. Sí. Son palabras nuevas. Así que por eso es bueno leer y encontrar palabras nuevas. Thank you, Josué. Muy bien leído. De hecho, para hacer un gran texto, lo hizo muy bien. Hasta ahora tenemos a Jacob and Emily, ¿verdad? ¿Será que conocemos a alguna persona que tenga estos nombres? Jacob and Emily. Ya le podemos decir, no, pues, los dos nombres más populares in the United States are Jacob and Emily. ¿Qué dice eso? Que son los dos nombres más populares en los Estados Unidos. ¿Qué es que hacen que estos nombres sean populares? ¿Y por qué hay otros nombres que no son populares? Vamos a ver por qué. Tenemos otro texto enorme, guys. Miren nada más. A ver, ¿tendría alguna persona que me ayude a leer este texto? ¿Será que se puede? Ay, 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 ¿no hay volunteers? Yes, teacher. Oh, Jonathan dice, él va. Pero yo escuché también que teníamos otro volunteer. Tenemos otra parte que es muy grande y se la podemos dar. Pero en estos momentos sería el turno de Jonathan. ¿Cree que puede, Jonathan? Yes, teacher. Perfecto. Go ahead, please. Nombres pueden ser populares debido a los actores famosos. En las películas, en los escuelas, en los escuelas, en los atletas, en los populares, 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 en los populares. Y os hablamos defteros, en los populares, en los populares, en los populares, en los populares, en losLEDs. Muy bien, Jonathan, veo que aquí, a pesar de que creo que tenemos muchas palabras nuevas, mucho vocabulario nuevo, vamos, veo que tenemos potencial, eso es excelente, Jonathan, vamos a ver, ya sabe, thank you por ayudarnos a leer, vamos a ver, dice, los nombres se pueden become, become, ese become, convertir, se pueden convertir, become popular, ¿verdad? Because, ¿por qué? ¿Qué? Por, por, prácticamente no sería por qué, sería por actores famosos, ¿verdad? Hay veces de que no, pues tenemos actores, cantantes famosos y queremos que, pues, los bebés que vienen en la nueva generación tengan su nombre, Hay muy, veo que hay muchas personas que ahora tienen el nombre, por ejemplo, Selena, también creo que hay otras personas que agregan nombres importantes, precisamente, por algún actor, actriz o cantante, ¿qué más? TV, ¿verdad? O book characters, esto sí lo podemos decir ahí en casita, characters, esa ché, sí, confunde, confunde, pero no, sería characters, con K, characters, ¿qué más? Atletas, 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 en este caso sería atletes, atletes, esa ché, lo vamos a hacer, atletes, ¿verdad? Atletes, atletes, characters or atletes, son palabras difíciles, guys, no se preocupen, atletes, ¿qué más? Atletes, vemos que los nombres populares, ¿verdad? Suggest, sugieren, sugieren cosas muy positivas, ¿qué más nos dice? Los nombres que no son populares, suggest cosas negativas, surprisingly, 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 esa g no la vamos a pronunciar, otra palabra nueva, surprisingly, surprisingly, esa g para nada, nos la comemos para cena también, surprisingly, sorpresivamente, las personas generalmente están de acuerdo en la manera en que se sienten sobre sus nombres, y aquí vemos algunas opiniones comunes sobre nombres de una reciente sorby, sorby, que sería encuesta, ay, casi se me olvida, encuesta, sorby, sorby, esa A no, sino que sería como una I, sorby, hasta ahí, hasta aquí tenemos preguntas, guys, después ustedes las van a leer, así que, pues, pues, me gustaría que no tengamos preguntas, o que resolvamos las preguntas, that's the important, ¿qué más tenemos aquí? Nombres de chicos, nombres de chicas, vamos a ver como algunos significados generales de lo que son los nombres de chicos y los nombres de chicas, y para eso, esto es poquito, si se dan cuenta, me gustaría muchísimo, vamos a ver, yo quiero escuchar a Mario, Mario, ¿está ahí? ¿Cree que nos ayuda con el reto? Ok. Ok, mire, le voy a dar dos opciones, usted puede leer nada más los nombres de chicos, o usted puede decir, no, pues, yo quiero un reto súper bueno, así que leo los dos, It's up to you, está en usted, está en usted, ¿qué le parece? ¿Qué dice? El reto completo. El reto completo, me encanta, ok, Mario, cuando quiera. Ok, boys, boys, names, George Average Bobrin, Jacko, reactive, friendly, Michael, good-looking, athletic, Stanley, nerdy, sedious, Gill's name, very all-fessional, average, Emily, independent, adventurous, Jane, plain, ordinary, Nicole, beautiful, intelligent. Excellent, excellent. Thank you, thank you, teacher. Thank you, Mario, lo hizo excelente. Muy bien. Bien, miren, nada más, vamos a ver un repasar, ¿verdad? Pero de hecho, creo que la mayoría lo hicimos excelente. Veo que ha estado repasando las pronunciaciones que hemos estado haciendo. That's good. Entonces, comenzamos con nombres de chicos. Sí, es una pregunta. A ver, a ver, what's your question? Is intelligence intelligence es igual a smart? Yes. Sí, intelligent es igual a smart. Muy bien, sí. Muy bien. Ya sabe. También, si usted de casualidad quiere decir, no, pues esa persona es muy sabia. Sabia es diferente a smart o intelligent. Entonces, ¿qué decimos? Wise. Wise. Está más fácil. Wise. That person is really wise. Es muy sabia. Wise. La podemos utilizar también. Entonces, seguimos. Tenemos, comenzamos con el nombre de George, ¿verdad? George dice que es average. ¿Qué es ese average? Es como un poquito de lo mismo. Exacto. Average. No, pues average. Es un poquito de lo mismo. Está en la media. Es un porcentaje. Y es boring. No, pues está aburrido. Dice. Entonces, pues no sé, no es un nombre tan común porque su significado no es tan que optimista. ¿Qué más tenemos? Jacob. ¿Por qué Jacob es tan popular? Porque es una persona creative, creativa. ¿Y qué? Friendly. Amistosa. Friendly. Sí. Esa D, no. También nos la comemos. Friendly. Seguimos con Michael, ¿verdad? Good looking. Ese good looking significa que es guapo. Se ve bien. Good looking. Athletic. Se ve atlético. ¿Qué más? Stanley. Nerdy. Serious. ¿Qué es ese nerdy? Es como lo que dicen como ah, no esa persona es tan nerd. Pero significa también que es una persona que es muy inteligente, ¿verdad? Y que siempre se preocupa por hacer sus tareas y todo lo demás y es seria. Prácticamente sería como madura. ¿Qué más? Nombres de chicas. Betty. No, pues eso sería old fashioned. ¿Qué es ese old fashioned? Que ya pasó de la moda. Ya no. Ya no está bien. Average. También es un poquito de lo mismo. ¿Qué más? Emily. Independent. Y adventurous. Emily sería una persona independiente y aventurosa. Jane. Plain. Plano. Ordinary. Ordinario. No puede ser. What about Nicole? Nicole is beautiful and intelligent. Vemos eso. Nicole es hermosa e inteligente. ¿Qué nos pareció? No, pues yo siento de que veo estos nombres y pues creo que sí me me inclinaría entre Jacob y Emily. También Nicole. Es bonito. Pero sí, ahí vemos las diferencias lo que hace un nombre, ¿verdad? Creo que la mayoría de nosotros cuando vemos nuestros nombres ya sea en algún sitio de internet tratando de ver qué significan nos sentimos súper orgullosos cuando vemos que tienen un significado bonito, ¿verdad? que tal vez a veces hasta nos describen, cosa que pues es súper bueno. Creo que la última parte casi no se alcanza a leer, así que se las voy a leer yo, porque sí, la teacher también tiene que leer. ¿Qué dice? ¿Por qué los padres dan a los hijos nombres que no son populares? The biggest reason is tradition. La mayor razón es la tradición. Many people are named after a family member. Muchas personas son nombradas después de un, ¿qué? miembro de la familia. Of course, opinions can change over time. Claro, las opiniones pueden cambiar en el transcurso del tiempo. A name that isn't popular now might become popular in the future. Un nombre que no es popular ahora podría hacerse popular en el futuro. That's good news for all the George and Betty's out there. Esas son buenas noticias para todos los George and Betty's que están afuera. Muy bien, chicos, ¿qué les pareció esto? Creo que solamente hemos visto estos nombres de acá. De casualidad, ¿ustedes han conocido a alguien que tiene alguno de estos nombres? A ver si encajan las, 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 ¿cómo se llama? Las definiciones, aunque yo no creo. Todos tenemos buenas cualidades. Ahora, me gustaría saber si tenemos alguna pregunta con respecto a los temas que estuvimos tocando el día de hoy, con respecto a la plataforma o con respecto al grupo de WhatsApp. Antes de irnos, porque ya nos dimos cuenta y ya vienen siendo casi, casi las nueve de la noche. Imagínense, qué rápido se nos va el tiempo. Entonces, en un dado caso de no tener preguntas, ya saben que el espacio siempre está abierto. Si no, podemos ahí preguntar por el grupo de WhatsApp, podemos ver ahí qué tal y pues nos estaríamos comunicando porque los vería hasta el día de mañana, Wednesday, ¿verdad? Así que for today, that will be all y los vería hasta mañana. I'll see you tomorrow, guys. Have a good night. See you tomorrow, teacher. Have a good night. Bye, bye. 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 Bye.